¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News te saluda del otro lado de la pantalla. La verdad es que estoy muy contento, ya somos 9000 suscriptores. La verdad es que, nada, me pone muy feliz, me pone muy loco. Creo que la primera vez que empecé a subir videos a Nick News fue en marzo. 10 de marzo me parece, me tengo que fijar bien la fecha. Pero bueno, tenemos que festejar porque estamos a punto de cumplir un año ya con Nick News. Obviamente con sus subidas, con sus bajadas, con todo. Pero sinceramente hay que hacer un video especial para el año. Y quién les dice llegar a ser 10.000 o un poco más antes de que cumplamos el año con Nick News. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y así como dice el video Power Rangers de 1969. ¿Qué es esto? Bueno, ya estuve mencionando un poco en el video anterior que empecé a hablar sobre personajes... Digamos que no se presentaron en la serie, que la mayoría son de los cómics. Y en este caso también vamos a hablar de personajes que se introdujeron en los cómics en el 2016. Que fue que se estrenó esto. Y obviamente mucha gente está del otro lado. Por ahí algunos siguen los cómics o por ahí algunos saben acerca de esto. Pero no a detalle porque no tuvieron la posibilidad de leerlos como yo. Pero, nada, o sea, es loco decir... ¿Hubo otros Mighty Morphin en 1969? Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Así que, bueno, los Power Rangers de Mighty Morphin, este equipo que estoy hablando de 1969. Eran un equipo de Power Rangers que fueron reunidos por Sordon y Alpha 5. En la víspera de un alunizaje de los Estados Unidos para evitar que Psycho Green intentara liberar a Rita Repulsa de la prisión que tenía en la luna. Bueno, este equipo, como les dije, fue creado por Boom Studios para los cómics de Power Rangers. Ahora, la historia del equipo es un poco corta, por así decirlo, porque fue trágica. Y este mensaje va para... Porque yo ayer dije que este tipo de cómics o este tipo de historias le pueden pasar tranquilamente el trapo a Marvel y DC. Y obviamente recibí insultos de una persona que igual me los paso por donde no me da el sol. Porque yo digo, yo entiendo que puedan dar su opinión. Yo estoy dando mi opinión y todo es subjetivo, pero pueden no insultar. La verdad que la gente que siga insultando en algún comentario o algo la voy a bloquear directamente. Porque no quiero que se genere eso en la comunidad de Nick News. Así que le mando un besito y después de escuchar toda esta historia que voy a contar y todas estas cosas que pasaron simplemente en un capítulo de lo que es toda esta historia. Después debatimos si le pasa el trapo a Marvel, DC o cualquier otro cómic. Porque la verdad que la historia que les voy a contar ahora les va a sorprender porque tiene una profundidad enorme en cada uno de los personajes. Y más cuando hablo del lado desde la tragedia. Bueno, alrededor de 1869, Psycho Green fue enviado a la luna de la Tierra bajo las órdenes de Dark Specter para liberar a Rita Repulsa de su prisión. Sin embargo, los cañones de defensa colocados por Zordon y Alpha 5 derriban su nave espacial. Y sin saberlo en ese momento, ya sea por Zordon o por Alpha 5, Psycho Green y su nave sobreviven. Entonces se deslizan sobre la superficie de la luna. Y su nave se coloca en una especie de animación suspendida hasta que pudo detectar formas de vida para un posible intento de rescate. Es decir, él se quedó mucho tiempo ahí. Exactamente 100 años por lo que podemos ver acá porque recién en 1969 la proximidad del aterrizaje lunar de Estados Unidos activa el procedimiento de reanimación en la nave de Psycho Green. Y en su desesperación, Zordon y Alpha 5 reúnen a un equipo de todo el mundo para detener a Psycho Green. Pero el tema es que estas 5 personas elegidas, quienes fueron Grace Sterling, que era la directora del grupo de secretaría de la NASADA. Obviamente NASADA, para los que ven Power Rangers, lo reconocemos como la NASA, pero ellos lo llaman NASADA porque es como en forma de parodia, por así decirlo. Bueno, cuyas ambiciones de estar en el espacio fueron frustradas por el sexismo inherente de la época, es decir, por ser mujer. Terona Washington, que era un soldado afroamericano convalesciente en un hospital después de las heridas recibidas mientras luchaba en Vietnam. O sea, escuchen la profundidad de la historia de cada uno, ¿no? Daniel O'Halloran, un estudiante universitario involucrado con el movimiento contra la guerra. Y Jamie Gilmore, un cantante y músico británico. Ah, perdón, me olvidaba también de Nikolai Chukarin, analista de inteligencia de la KGB. Bueno, después de teletransportarse todos al centro de comando, se les explica la gravedad de esta situación. Y bueno, tanto Grace, Terona, Daniel, Jamie y Nikolai se convierten en los Rangers Rojo, Amarillo, Rosado, Negro y Azul respectivamente. Pero tengamos en cuenta que esto es 1969 y tenemos a Grace como la Ranger Rojo, es decir, Ranger Rojo Mujer. Así que fue la primera en utilizar este traje en esta nueva historia que nos están contando. El Ranger azul es Nikolai. Tenemos a Jamie Gilmore, Black Ranger. Un Yellow Ranger hombre, Terona. Y tenemos a un Pink Ranger, Daniel O'Halloran. Así que, nada, este es el equipo que se forma de manera improvisada, por así decirlo. Porque fue a las corridas, Zordon y Alpha estaban desesperados por esta vuelta de Psycho Green. Porque no lo tenían pensado. Él estuvo 100 años reposando en la luna, esperando encontrar la manera de poder volver. Y se desesperan y reúnen a este grupo de gente. Bueno, Alpha 5 luego teletransportó a los Rangers de 1969 a la luna, cerca del cráter Aitken. Y después de algunas disputas, Grace ordenó al equipo que se separaran. Entonces, ella, Terona y Daniel iban a intentar ir a la prisión de Rita Repulsa, mientras Nikolai y Jamie servían de reconocimiento. Bueno, finalmente, Psycho Green encontró a Jamie y Nikolai y los atacó. Y los golpeó con una roca hasta aplastar a Jamie hasta la muerte. Así que ya tenemos un primer Ranger caído, por eso les hablo de tragedia. Y los Rangers, bueno, se defendieron. Pero Psycho Green destrozó la visera del casco de Daniel, causándole la muerte por asfixia. Claro, no nos olvidemos que ellos estaban en la luna. Así que ya tenemos un segundo Ranger asesinado. Bueno, Grace, Nikolai y Terona lograron combinar el Power Sword, el Power Lance y el Power Dagger para formar una versión un poco modificada de lo que era el Power Blaster. Pero en lugar de destruir a Psycho Green, lo energizaron más para que él tome una forma más gigante y poderosa. Así que los tres Rangers se retiraron a lo que se convertiría luego en, vieron el Palacio de Rita Repulsa, el Palacio de Bandora, digamos, en lo que se convertiría después. Obviamente ahí todavía no estaba. Y encontraron uno de los cañones de defensa que pudieron derribar la nave de Psycho Green cuando lo utilizaron Zordon y Alpha. Y después de mirarlo, Terona mencionó que tendrían que dar un tiro al blanco perfecto para que esto funcione. Entonces Nikolai toma el cañón y le termina diciendo a Grace y Terona que hicieran que valiera la pena luchar por el mundo. Permitiendo que Psycho Green se tragara entero todo este disparo de defensa. Pero el tema está en que se termina suicidando a él también. Porque por eso da estas palabras finales de que valga la pena luchar por el mundo. Y hace esta misión suicida para derrotar a Psycho Green. Entonces, de vuelta, en el centro de mando, Terona critica a Zordon diciendo que era irresponsable de su parte enviar a personas que no estaban entrenadas para usar sus poderes o trabajar en una batalla como esta. Zordon se disculpa y luego declara que, dado que el mundo ya no está en peligro, Grace y Terona tienen que renunciar a sus poderes. Entonces, ambos estaban furiosos, ya que esto significa que era renunciar a la oportunidad de usar esos poderes para el bien común. Como, por ejemplo, uno de los objetivos de ellos era terminar con la guerra de Vietnam. Y terminan abandonando el centro de comando, pero Grace todavía estaba en su posesión la daga del Psycho Green. Así que, ojo. Bueno, esto obviamente tiene impacto en los días presentes. Entonces, Grace Sterling, quien finalmente se va de la nazada, y estanca su carrera allí, digamos. Y obviamente le queda el recuerdo de sus compañeros caídos, de sus compañeros muertos en mente. Pero ella pasa a fundar el gigante tecnológico Prometía, que establecería sus sedes en el área de la Bahía de San Francisco, junto con el desarrollo de tecnología de punta. Bueno, Grace y Prometía se cruzarían con los Power Rangers modernos de varias formas. No mucho después de unirse a los Power Rangers, bueno, Billy Cranston solicitaría y finalmente rechazaría una pasantía en Prometía. Y años después de la saga Black Dragon, Grace les ofrecería los servicios a ella y a Prometía, a las personas y lugares afectados por los ataques de Rita Repulsa. Lo más preocupante es que Lord Dracon terminaría retenido en Prometía bajo las órdenes de Grace. Durante Shutter Grid, ella ayudaría en el rescate de los Power Rangers capturados por Dracon, y serviría como una mentora para los Prometía Rangers. Durante Beyond the Grid, por su parte, se revela que Terona se quedó al lado de Grace, sirviendo como técnico durante Beyond the Grid, y su contribución más impactante sería ayudar a Cam a calibrar la explosión y liberar la rejilla Morphin, es decir, el Morphin Grid, y regresar a casa. Bueno, hasta aquí tenemos un poco de lo que es esta historia de los Power Rangers de 1969, los cuales, como dije, duraron poco, pero es increíble que en una sola misión tengamos dos muertos, digamos, por asesinato, digamos, y de estas maneras tan crueles, una roca en la cabeza hasta aplastarlo, y el otro, bueno, asfixiado, y después el otro que se suicida para poder, se sacrifica suicidándose para poder destruir a Psycho Green, o sea, es una locura, y después, bueno, esta actitud de Sordon de decir, bueno, listo, ya está, perdón, ay, bueno, un besito, lo siento mucho, se murieron, pero me tienen que dar los poderes, ya está, no estamos en peligro. Guau, o sea, lo deja parado a Sordon con una actitud de, che, flaco, me parece que te confundiste mal acá. Obviamente después Sordon con el tiempo fue entendiendo esto que sucedió y que fue un error gravísimo, pero la verdad es que yo cuando lo leí en 2017, me quedé como, guau, o sea, no puedo creer lo que estoy leyendo porque yo no estaba acostumbrado a leer cosas tan profundas acerca de Power Ranger o que las historias sean tan profundas, pero sinceramente me volvió loco. Bueno, obviamente el personaje que tiene más desarrollo acá y que sigue apareciendo en la actualidad es Grace Sterling, la primera Ranger rojo, o roja, por así decirlo, así que seguramente mañana voy a estar haciendo un video acerca de eso. Bueno, amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video, arroba nico.iasciancio es mi Instagram, pueden seguirme, dejen comentarios acerca de todo esto, si se quedaron sorprendidos o quieren saber más acerca de los cómics de Power Ranger. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!